Los tesoros de la Iglesia Los católicos somos realmente ricos, pero vivimos como pobres. Tenemos tantos tesoros en la Iglesia, pero no lo aprovechamos. Y no nos referimos a lo material, sino a los tesoros espirituales. Estamos sentados encima de una mina extremadamente rica en tesoros espirituales. Dios nos ha provisto de tantas riquezas espirituales que están al alcance de nuestras manos para lograr nuestra salvación eterna. Son ríos de agua viva, de gracias eternas que emanan de siete fuentes que son inagotables e inundan nuestras vidas, llenándolas de las fuerzas necesarias para hacerle frente al duro combate que enfrentamos. Y estas siete fuentes a las que nos referimos son los siete sacramentos que ha instituido la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Los sacramentos son gestos y acciones que pueden captarse con los sentidos, pero que son más profundos en su poder y significado si lo vemos con los ojos de la fe, la esperanza y el amor. Si necesitamos iniciar nuestra vida cristiana, nacer del agua y del Espíritu, lo podemos hacer por medio del sacramento del bautismo, que nos fortalece y prepara para el camino a la eternidad. Si requerimos que nuestra vida espiritual crezca y dé frutos, tenemos el sacramento de la confirmación, que nos permite desarrollarnos como cristianos y dar buenos frutos en nuestro caminar. Si necesitamos alimentar nuestra vida espiritual para fortalecerla y hacerla robusta y así poder enfrentar las batallas, contamos con la Eucaristía, que es el alimento perfecto y eterno que nos nutre espiritualmente. Si nuestra alma necesita ser lavada y purificada de la contaminación del pecado, para restaurar nuestra relación con Dios y ser sanados de las heridas del pecado, podemos recurrir al sacramento de la confesión. Si estamos llamados a la vocación del matrimonio, obtenemos las fuerzas y la capacidad de llevar una familia de acuerdo al querer de Dios, invitando a Dios a santificarla y hacer el tercer nudo dentro de esa relación, y para eso contamos con el sacramento del matrimonio. Si se ha sentido el llamado a ser sacerdote, se tiene el sacramento de la ordenación sacerdotal, que cubre de gracias especiales a ese hombre débil, que ha sido llamado para apacentar las ovejas del Señor. Si estamos enfermos del cuerpo o del alma y necesitamos de ese auxilio, o si ya estamos listos para partir a la presencia del Señor, tenemos el sacramento de la unción de los enfermos, que puede sanar nuestro cuerpo, pero sobre todo, sana nuestra alma. Y si ha llegado el momento, nos prepara para el encuentro con Dios. Estos son los siete tesoros con los que contamos para fortalecer y sostenernos en este combate espiritual que enfrentamos. Dios, ¿aprovechas estos tesoros para que ayuden en tu vida espiritual? Hoy levantemos una adoración de alabanza y gratitud a nuestro Señor por tantas gracias dadas a la Iglesia. Cuando tú, Espíritu Santo, infunde tu amor, me quema por dentro, Solo puedo alabarte y darte gracias Señor, eres santo Señor, eres santo Señor, eres santo, santo. Te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria. Amén.